¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Desde el verso 17 en adelante En esta mañana nos está acompañando nuestro hermano José David, pastor anciano de la ciudad de Guanare El cual estará tomando lectura a la palabra del Señor Adelante, pastor Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente Y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado Y así mismo libertó David a sus dos mujeres Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado Todo lo recuperó David Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor Y trayéndolo todo delante Decían, este es el botín de David Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados Y no habían podido seguir a David A los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David Respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado Sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos De lo que nos ha dado Jehová Quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros Y quien escuchará en este caso Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla Así ha de ser la parte del que queda con el bagaje Les tocará parte igual Desde aquel día en adelante fue esto Por ley y ordenanza en Israel hasta hoy Padre en el nombre de Jesús Gracias por la lectura de tu palabra Te pido en este momento Dios mío Que bendiga a tu siervo el doctor Jaime Van Puerta Dale sabiduría y entendimiento Para el discernimiento de la palabra En el nombre de Jesús, amén Toda la gloria sea para el Señor Donde quiera que David iba Dios le daba las victorias Por donde quiera que salía Sus enemigos eran derrotados Dios estaba con David Todo le salía bien Cuando nosotros estamos en paz con Dios Todo, todo, todo nos sale bien Puede ser que venga alguna prueba Si, porque Dios lo prueba uno a lo largo del camino Que mujer, que chef de cocina Hace un tremendo banquete Y no va a probar la comida antes de servirla Dios nos prueba a nosotros a lo largo del camino David estaba en paz con Dios Todo le salía bien Cuando, cuando el rey de Ciclac Lo, 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 lo mandó para su casa Le dijo, mira ya has estado conmigo Todos estos años Ahora, ahora tú tienes que volver Allá A los tuyos Tienes que Porque mis oficiales no quieren que nos acompañen a la batalla Nosotros vamos en batalla contra Israel Yo no tengo nada contra ti Pero mis oficiales dicen Que no conviene que tú vengas con nosotros a pelear contra Israel No sea que en medio de la batalla te voltees contra nosotros Tú te has portado muy bien No tengo quejas contra ti Pero andate David, andate David no sabía lo que había detrás de todo esto Cuando llega allá, mis amados Al campamento Encuentra que le habían quemado todo el campamento Y se habían llevado cautiva A las mujeres Y a los hijos Y lloró David Y lloraron todos los, los acompañantes de David Tenía un equipo de 600 amargados Endeudados Enlutados Gente que emproblemado Un poco de malandro andaban detrás de David Y cuando llegaron y encontraron el campamento desolado Se llevaron las mujeres Dice la Biblia que lloraron amados hermanos Hasta que se le acabaron las fuerzas Lloraron y lloraron y lloraron y lloraron Pero no podemos pasar todo el tiempo llorando Consultó a Dios Preguntó Señor Será que si yo los sigo Tú me los entregas Que bueno es consultar a Dios Dios le digo anda yo voy a estar contigo Yo te los voy a entregar Hay gente que le salen las cosas malas Porque no consultan a nadie Acuérdese Luzbel era un tronco de ángel Pero lo perdió todo Por no consultar Él quiso hacerse igual a Dios Pero él no le preguntó a Miguel Él no le preguntó a Luzbel Él no le preguntó al Mesías A Jesucristo Tampoco le preguntó a nuestro Padre Celestial No le preguntó a ninguno de los ángeles Será que yo puedo levantarme contra Dios Para darle un golpe de estado Mire tal vez lo habrían reprendido Si hubiera consultado en ese sentido Pero él no consultó y por eso le fue mal Después de ser un ángel tan esplendoroso Era lo más lindo que había Después de Jesucristo el Salvador del mundo Y se convirtió en un espanto para siempre Por no consultar David consultó y Dios le dijo anda Y él salió amados hermanos Y los agarró de sorpresa Como ellos habían quemado el campamento de David Y de sus malandros que le acompañaban Estaban celebrando Estaban borrachos Y David les cayó al amanecer Al amanecer Cuando estaban bien emparrandados Les cayó David Y no les dio descanso amados hermanos Desde la mañana Hasta el otro día Por la tarde Él fue a rescatar el botín Que el diablo le había arrebatado Mira como dice el versículo 17 Y los hirió David Desde aquella mañana Hasta la tarde del día siguiente Y no escapó de ellos ninguno Oiga no escapó de ellos ninguno Si no oiga bien Mire la misericordia Dejó que los jóvenes Como David era joven Vio a aquellos jovencitos Y dijo no voy a acabar con esos tripones Les perdonó la vida a cuatrocientos Y los cuatrocientos jovenzuelos Saltaron sobre los camellos Y huyeron David podía haber apresado esos camellos Y podía haber acabado con esos Cuatrocientos muchachos Cuatrocientos jóvenes Pero Les perdonó La vida Montaron sobre los camellos Y huyeron Y el versículo 18 dice Dígalo conmigo Y libró David Todo lo que los amalecitas Habían tomado Y libró David Todo lo que los amalecitas Habían tomado Lo que el diablo te quitó Cuando estabas En el pecado Ahora tienes el privilegio Y la oportunidad De recobrar El botín El tiempo que perdiste Sirviendo a las imágenes El tiempo que perdiste En el vicio En el pecado Ahora es tiempo De recobrar El botín Si perdiste tu juventud En lo que no conviene No tienes que pasar Toda la vida Con el remordimiento Lamentándote Ay cuando yo era joven Perdí mis años No Vamos al botín Vamos a recuperar Lo que el diablo Nos había quitado Dice Y así mismo Libro Así mismo Libertó David A sus dos mujeres Era el tiempo Cuando los hombres Tenían bastantes mujeres Hubo un rey Que llegó a tener Mil mujeres David Tenía Dos mujeres Yo creo que con una Es suficiente Que piensas tu hermano Lester Con una Basta y sobra Cuesta para tener Contenta Una mujer Todo el tiempo Y dígame usted Como haría Salomón Salomón tenía Mil mujeres Voy a preguntarle Al anciano Que este bien Avispado Vamos a ver Pastor anciano Que podía hacer Salomón Con mil mujeres No Salomón No tenía paz Con ese poco De mujeres Si con una sola Este Le cuesta uno Para mantenerla alegre Imagínese Mil mujeres Yo creo que Salomón Se pasó Se le fueron Los frenos Aquí David Entonces Recobra Sus don Ahí estaba Abigail Aquella la mujer Del borracho Y veo yo Amados hermanos En todo esto La gran misericordia De Dios Porque Cuando David Andaba de Mero De ador De asaltante Él llegaba A la jaldea Y acababa Con todo el mundo Y la Biblia Dice Amados hermanos Que todo lo que el hombre Sembrare Eso también Cosechará Fue una misericordia Muy grande De Dios Que no les mataron A ellos Sus mujeres Que no les pagaron Así como ellos Hacían Las mujeres Los muchachitos Estaban vivos Y David Recobró El botín Mi último versículo Es el 19 Dígalo conmigo Y no les faltó Cosa Alguna Y no les faltó Cosa alguna Chica ni grande Así de hijos Como De hijas Así de hijos Como de hijas Del robo Del robo Y de todas las cosas Y de todas las cosas Que les habían tomado Y ahora Abran la boca Bien grande Digan conmigo Todo Todo Lo recuperó Lo recuperó David David Ya David Se fue con el Señor Ahora David Somos nosotros Ahora somos nosotros Los que vamos A recuperar El botín El enemigo Amados hermanos Se había adueñado De los satélites Nosotros De noche Si usted levanta Los ojos Ve unas estrellitas Parecen estrellas fugaces Como pequeños cometas Pues no Esos son satélites Y nosotros Veíamos los satélites Que pasaban Y le estábamos orando Señor Danos un satélite Allá va uno Allá va otro Por aquí va uno Si hay bastante Pero dame uno Hermano Y dale Que dale Y hora Que hora Pidiéndole al Señor Que nos diera Un satélite Nosotros Queríamos un satélite Pero Pero un satélite Para predicar Bastante Hermano Digan Gloria a Dios Gloria a Dios Ya tenemos Un satélite De Dios Yeah Gloria a Dios 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 Recobramos el botín Recobramos el botín Tenemos un tronco de satélite Tenemos un tronco de satélite El sat El sat Siete S-A-T Como si escribiéramos S de santo A de acordeón Y T de tiro Sat Siete Ponga www.sat7.org Y ahí Amados hermanos Ahí tienes El satélite De Dios Dios es nuestro Padre Lo que es de Dios Es de nosotros Él ha dicho En su palabra Día conmigo Hijo Tú siempre Estás conmigo Siempre estás conmigo Y todas mis cosas Y todas mis cosas Son tuyas Son tuyas De esos satélites El Señor tenía Uno pero bien potente Ese satélite Sat7 Le está predicando Amados hermanos A todos los países De habla árabe En la fértil media luna En el norte De Egipto Le está predicando A Turquía A Jordania A Líbano A Siria A Siria A Irán A Irak Donde estaban Media y Persia Le está predicando Arabia Saudita A toda la media luna De idioma árabe Está predicando A Israel A toda Europa Argelia Le está predicando A Marruecos Ahí está Madre Patria Más de 500 Millones De personas Amén 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 Están recibiendo La palabra de Dios Y están emocionados Porque se les está predicando En árabe A los árabes Están recibiendo La palabra de Dios Aquellos hermanos Que habían sido Perseguidos Toda la vida Ahora cobraron ánimo Cobraron fuerza Han recuperado El botín Y están evangelizando Al mundo árabe Por allí anda Un hermano árabe Que llaman Elia Faka Lo van a conocer Mañana Elia Faka Es un sirio Pero sirio Creyente De los tiempos De Pablo De los tiempos De nuestro hermano Bernabé Cuando salió El avivamiento De Jerusalén Después del día De Pentecostés Hubo una matanza Mataron al Mesías Mataron a Jacobo Mataron a Esteban Y el resto Salió huyendo Para donde se fueron A Siria Toda Siria Se convirtió Al Señor De esos sirios Tenemos uno En Venezuela Llamado Elia Faka Que anda Predicando Amotinando Las ciudades A donde vamos A tener Las concentraciones Pasó Mis amados Hermanos Por allá Por Pasó Por Anaco Pasó Por el Tigre Pasó Por Maturín Y donde quiera Que va Llegando Dios Dios Los está Honrando Mis amados Hermanos Los árabes Están oyendo El evangelio Que les está Predicando Porque les habla En su mismo Idioma Y con una gracia Sobrenatural Hay una hermana Árabe También Una hermana Siria Aquí en Barina Es una gran Evangelista Acaba de hacer Una campaña De una semana Y se entregaron Más de 100 Personas Al Señor Habíamos perdido El botín De los sirios Pero ahora Dios Lo está Recobrando La hermana Evangelista Siria Que está Allí En Barina Quiere comenzar Mis amados Hermanos A hacer Grandes Clamores En los clubes De los árabes Quiere hacer Clamores Por Siria Quiere predicarle A los sirios Y a los demás De habla Siria Yo les ruego Encarecidamente Que nos ayuden Con sus oraciones Oren por el satélite Ven a conocer El satélite Visiten A los árabes En el portal Aquí donde dice Amigos árabes Todos los cantantes Que aparecen allí Todo eso Es parte Del botín Es parte Del trabajo Del satélite Están haciendo Un gran trabajo En Jordania Donde están Ayudando A los jordanos Que han escapado De allá De Siria Hay más De 500 mil Refugiados Y hay miles Y miles De niños Que están viviendo En los montes Como conejos Necesitan De la palabra De Dios Como podíamos Llegar a ellos Nosotros no hablamos Ese idioma Ah pero Dios Nos entregó El botín Nos entregó El satélite Y a través Del satélite Están mandando Comisiones A visitar Los campamentos Hay un avivamiento Hay un avivamiento Ok continuamos Esto está bastante importante La enseñanza De la palabra De nuestro Dios Ya que Dios Nos ha entregado El botín Así dice la escritura Y vemos Esa gran victoria Pero tenemos Que seguir Dándole La gloria Al que se la merece Que es nuestro Señor El versículo Que me corresponde El versículo Número 20 Dice Tomó también David Todas las ovejas Y el ganado mayor Y trayéndolo Todo delante Decían Este es el botín De David Este es el botín De David Dios Es grande Y misericordioso Y Dios honra Aquellos que le honran Y el Señor Le dio esta gran victoria A David Porque él Primeramente Consultó Al Señor Primeramente Puso a Dios En primer lugar En todas las cosas Que nosotros Vayamos a realizar Debemos pedirle Al Señor Que nos dirija Debemos hablar Con él Y participarle De todo lo que Vamos a hacer Para que haciéndolo así Nos vaya Muy bien Y seamos De bendición A donde nosotros Estemos Porque el Señor Va a ir delante De nosotros Toda esta gente Decían Este es el botín De David Y ellos No solamente Tomaron a sus mujeres Sino que tomaron Estas ovejas Tomaron del ganado Y le fue Maravillosamente Bien El versículo 20 Habla Acerca de la compasión Que tuvo David De aquellos hombres Que se quedaron En la retaguardia De aquellos hombres Que se cansaron Dice El verso 21 Y vino David A los 200 hombres Que habían quedado Cansados Y no habían podido Seguir a David A los cuales Habían hecho Quedar En el torrente De Besor Y ellos salieron A recibir a David Y al pueblo Que con él estaba Y cuando David Llegó a la gente Le saludó Con paz Hermano No todo el mundo Sabe dar aliento Al cansado No todo el mundo Tiene esa compasión Esa misericordia Con las personas Que están cansadas Esta gente No se quedaron Atrás Porque ellos quisieron Sino porque Estaban cansados La Biblia dice Vení a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Que yo os haré Descansar Cansarse No es malo Lo malo es Hermano No ser sincero Cuando usted Se sienta cansado Vaya a la presencia Del Señor Y el Señor Lo va a fortalecer El Señor Lo va a ayudar Ellos vinieron A David Y le contaron Todo lo que Le estaba pasando Que no lo iban A poder seguir Eran 200 hombres Pero yo pienso Que estas personas También se quedaron Haciendo una labor Aunque estaban Cansados Aunque no podían Seguir Ellos se quedaron En la retaguardia Por si acaso De repente Se presentaba Algún otro asunto Ellos No vino Vino a hablar Hablar mal De ellos David vino Con compasión Y le dijo Tené paz Y él tenía paz Y les habló De paz Que importante es Cuando usted sabe Dar palabras Alcanzado Cuando usted sabe Hablarle a las personas Que están pasando Por una situación Difícil Por un problema Por una dificultad Que importante es Cuando nos acercamos A las personas Que realmente Han hecho Muchas cosas Por la obra De Dios Pero hoy Quizás No nos están Siguiendo Porque quizás Están en un momento Difícil O están ya Han pasado Los años Y los años Los han atrapado Y están detenidos Un poco Pero no se olvide Que ellos Están orando Ellos están Clamando Delante de la presencia Del Señor Y no podemos Creernos mejor Que ellos A veces Hay gente Que figuran Mucho En el sentido De que logran Grandes hazañas Pero recuerde Que en la iglesia A lo mejor Hay hermanitos Que están Clamando por usted Hay hermanitos Que están orando Por usted Para que usted Reciba victoria Para que usted Reciba fuerza Para que el Señor Le dé la victoria En todas las cosas Y hay que ser Misericordioso Hay que tener Compasión De la persona Que está atribulada De la persona Que está cansada Así que El Señor Nos da una tremenda Lección En el día de hoy Para que nosotros Seamos compasivos Para que nosotros Nos acordemos De los que nos ayudan De los que Están apoyándonos A través del ayuno A través de la oración A través de las ofrendas A través del diés A través de la ayuda Que dan Nos están apoyando Vamos a acordarnos De ellos Vamos a orar Por ellos Para que el Señor Los siga bendiciendo De una manera especial Dios les bendiga Y Dios les guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Toda la gloria Es para el Señor Jesucristo Ahora me corresponde Explicar el verso 22 y 23 Entonces Todos los malos Y perversos De entre Lo que habían ido Con David Respondieron Y dijeron Porque no fueron Con nosotros No le daremos Del botín Que hemos quitado Si no A cada uno Su mujer Y sus hijos Que los tomen Y se vayan Y David dijo No hagáis Esos Hermanos míos De los que nos ha dado Jehová Quien nos ha guardado Y ha entregado En nuestra mano Los merodeadores Que vinieron Contra nosotros Hay que compartir El botín Desde tiempos antiguos Siempre se tomaba El botín Después de cada Batalla victoriosa El que iba A la batalla Y ganaba la batalla Podía tomar Todos los bienes Materiales Que allí quedaban Y también Podían tomar Prisioneros humanos Eso lo tenían Ellos como botín Como recompensa Una de las palabras Que pueden acompañar Al botín Como sinónimo Es despojo O saquear Esta gente Cuando Lo que hemos seguido De la historia Nos damos cuenta Que hace un momento Atrás Un tiempo atrás Ellos estaban llorando Con amargura de alma Porque les habían Saqueado a ellos Les habían llevado Sus mujeres Les habían llevado Sus hijos David consulta A Jehová Y Jehová le dice Que vaya porque Van a recuperar Lo que han perdido Eso significa Que ante todas Las adversidades Ante todas las pruebas El Señor siempre Tiene un camino trazado Para que nosotros Recuperemos De lo que hemos perdido David obedece Juntamente con sus hombres Van camino A buscar A sus mujeres A sus hijos 200 de esas personas Se quedaron atrás Estaban cansados Quizás eran personas De una edad muy avanzada No podían seguir caminando Quizás eran Personas que estaban Debilitados A través del viaje No podían seguir andando Lo cierto Que David Junto con 400 Hombres Llegaron al lugar Donde estaban Los amalecitas Estos estaban De fiestas Estos ya estaban Ahí distraídos Y llegaron Y tomaron Del botín O sea tomaron Fueron a la pelea Con ellos Los agarraron Los mataron Y recuperaron Su botín Ahora Vemos el corazón De los perversos Que de una vez Dicen No le vamos a dar Nada a estos Que se quedaron Porque no le van A dar nada No nada más Le vamos a dar A las mujeres Y sus hijos Más nada No le vamos a compartir Nada del botín Mire ese es un corazón Egoísta La Biblia dice Que el justo da Y no detiene Su mano Hay muchas personas Que tienen el corazón Tan cerrado Tan cerrado Tienen una mentalidad Tan pichirre Se podría decir Tan tacaño Que a la hora De la ofrenda Misionera Ellos dicen No doy No voy a dar Nada Porque eso Para que Y empiezan A hacer preguntas No sabiendo ellos Que a través De la ofrenda Misionera Es que se predica Y se llega A muchos lugares Predicando la palabra Del Señor Entonces no quieren Compartir del botín Y lo que yo quiero Hablarles a todos ustedes Por los versículos Que me se ocupa Es que nosotros Tenemos que compartir Del botín Que el Señor Nos ha dado No podemos agarrarlo Y meternos en el bolsillo Y apretar ahí Ponerle un cierre Mágico Ultra mágico Que no abra Por nada del mundo No Señor Si el Señor Nos ha bendecido tanto Nosotros tenemos Que bendecir A los que están A nuestro alrededor Porque el Señor Ha dado esa bendición Para nosotros Para nosotros Bendecir también A los que están A nuestro lado Ahora David Les reprende Y le dice No hagáis eso Hay mucha gente Que pueden ir A la batalla Hay mucha gente Que pueden estar En un lugar Y montarse En una plataforma Y predicar Y hacer milagros Grandes Y atribuirse Esos milagros Para él Y yo quiero decirle Que eso no es así Los milagros Toda la gloria Es del Señor Se le atribuyen Al Señor Jesucristo Pero también Hay un equipo Muy valiente Que se ha quedado Atrás en el bagaje Orando por usted Bien lo decía El pastor Que me antecedió Orando por usted Orando por su ministerio Hoy vemos un ministerio Un ministerio Ferviente Un ministerio poderoso Con nuestro hermano Puerta Que va en las giras Y los paralíticos Se levantan Los enfermos Se sanan Pero a que se debe eso Eso se debe A un equipo de trabajo Como la pregira Que van visitando Las ciudades Eso se debe A un equipo de trabajo Que queda en esas ciudades Orando Hoy vemos como el Señor Hace milagros Pero hay un bagaje Atrás que también Merece También de esas bendiciones Merecen de ese botín Fíjese Nuestro hermano Puerta Más de 36 años Orando por los medios De comunicación Orando por una radio El Señor Le entregó la radio Seguidamente El Señor Le ha entregado La televisión Ahora Él no se agarra Eso para Él no Sino que el Señor Le ha entregado Para compartir el botín Para que nosotros También prediquemos La palabra del Señor Ahora tenemos El satélite Para llegar a los árabes Y decirle Que Cristo los ama Que Cristo murió Por ellos Gloria a Dios Porque nos entregó Ese botín Y tenemos Ese ejemplo Tan grande Que nos ha dado Nuestro pastor Nuestro hermano Jaime Más Puerta Todo lo que Dios Le da a Él Él lo comparte Con todos nosotros Sus hijos espirituales Bien pudiera decir Bueno esta televisora Es mía El Señor Me la entregó A mí Solamente salgo Yo a predicar No Señor Aquí ha predicado Hasta la oveja Más humilde De cualquier congregación De cualquier misión La radio Está prestada Para que se difunda La palabra del Señor Cualquier organización Viene Y entonces allí Toma una hora Y predica La palabra del Señor Porque el Señor Le entregó el botín Pero Él también Lo ha repartido A los demás Que están en el bagaje Los que han estado Orando Y ustedes que hoy Nos están visitando Están viendo el botín Que el Señor Le ha entregado A la luz del mundo Y usted debería llegar A su hogar Cielito evangelista Deberían llegar A su hogar Diciéndole a la gente Que el Señor Tiene en honra A la luz del mundo Le ha entregado Los medios de comunicación Le ha entregado Los satélites Para predicar La palabra del Señor No se vaya usted Con las manos vacías Llegue con las manos llenas Y reparta del botín En cada una de sus misiones Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos Me corresponde El versículo 24 y 25 Dice de la manera siguiente ¿Y quién os escuchará En estos casos Porque conforme A la parte Del que desciende A la batalla Así ha de ser La parte Del que queda Con el bagaje Les tocará Partes igual Desde aquel día En adelante Fue esto Por ley Y ordenanza En Israel Hasta hoy Hemos visto hermanos Que venimos Siguiendo La conquista De La Casa de David Podemos decir Cuando le hacen El hurto A su mujer Y se llevan Y se llevan Todo el botín Pero ahora Vemos aquí Amados hermanos Que los hombres Perversos Que andaban Con David No hombres Bueno Ellos querían Quedarse Con todo A juro Le iban a dar La mujer Y sus hijos Y sus hijos Y que se vayan Y queden Sin nada Pero aquí Vemos a David Haciendo La equidad Con ellos Y les dijo De esta manera Que no era De esa forma Sino que les tocaría Partes Iguales Y que bueno Es cuando el hombre De Dios Usa la equidad Porque sabemos Que venimos De un padre Equitativo Que es justo Y usa La justicia Mire como dice El versículo 24 Y quien Os escuchará En este caso Nadie Les iba a escuchar Solamente Estaba David Allí Haciendo La parte De Dios Haciendo La justicia Para que les quedara Partes Iguales Es bueno esto hermano Nosotros Usar la equidad Ser Justo Delante De la presencia De Dios Delante Del más grande Delante Del mediano Y delante Del pequeño Para que Para que Dios Mire esto Y nos de un buen Aporte a nosotros Estimado amigo Dos cosas Hay Está la maldición Delante De usted Y está La bendición Usted Eligirá Por cual Puede Optar La bendición Con Jesucristo Y la maldición Con el mundo Que trae Consecuencias De muerte Hoy Hablamos a usted Para que usted Se perciba Perciba a la salvación Jesucristo Es el camino El cual Le puede salvar Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Bueno Muy buenos días Tengan todos Los hermanos Los amigos De esta Que ve Y oye Pues Luz TV Mi nombre es Juan Carlos Cedeño Por la misericordia De Dios Vengo De la ciudad Del Tigre Y me siento Pues honrado Por el Señor Por tenerme En su misericordia Acá Bueno Sigue el versículo 26 Dice Y cuando David Llegó a Ciclá Envió del botín A los ancianos De Judá Sus amigos Diciendo He aquí Un presente Para vosotros Del botín De los enemigos De Jehová Vemos aquí A través de este versículo Que David Había rescatado Juntamente Con sus Hombres Había arrebatado Aquel botín Pero David Como rey Quizás Pudo haber dicho Todo esto es mío Pero no Sino que Decidió Compartirlo No solamente Con los hombres Sino a todos Los rincones De aquellas ciudades Donde David Llevó Y donó Pues este Rescate De este botín Pues que había tomado Vemos que Dios Pues en su misericordia Todo lo que el hombre Tiene Es porque Dios Se lo ha dado En el libro de Job Capítulo 41 11 Dice ¿Quién me ha dado A mí primero Para que yo le restituya Si todo lo que hay Debajo del cielo Es mío? O sea Todo lo que nosotros Tenemos Y hemos alcanzado Es porque Dios Nos lo ha dado El hombre No recibe nada Si no le he dado De arriba Y gracias al Señor Aleluya Somos lo que somos Por su misericordia Por su misericordia Dice también Dice también En el libro de Isaías 49 25 Dice Que el cautivo Sería rescatado Del valiente Y que el botín Le sería arrebatado Al tirano Y que nuestro pleito Lo defendería El Señor Y no solamente eso Sino que también Salvaría nuestros hijos Y esa es la Grandeza de Dios La misericordia de Dios Para con nosotros Que Dios Nos ha ayudado Y que somos Lo que somos Por la gracia Y la misericordia De Dios Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Amén Gloria a Dios 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 Que Dios nos bendiga Y Dios nos guarde A todos los que nos escuchan Y nos ven Bien me corresponde El versículo 27 Y el versículo 31 Dice Lo envió A los que estaban En Betel En Ramoc Del Nehue En Jair En Jair En Hebrón Y en todos los lugares Donde David Había estado Con sus hombres Estamos hablando De El repartimiento Del botín Que David Recuperó Tengo que Antes de Hablar un poquito Del versículo Tengo que recordar Que hace muchos años Cuando esta obra Comenzó Parece ser Parecía imposible Ver Todo lo que hoy Estábamos Estamos viendo Duramos más de Treinta años Orando por una radio Y yo escuchaba En una lista De oración Que hacíamos Todos los días Que el hermano Puerta Decía Yo quiero Predicar Poner un pie En la tierra Y uno en la luna Y yo estaba muy jovencito Y yo decía ¿Cómo irá a hacer Hermano Puerta Para predicar Un pie en la luna Y un pie en la tierra? Eso para mí Era enteramente Imposible Ver aquello Mi capacidad De aquel entonces No llegaba a creer Que esto iba a ocurrir Hoy día Gracias al Señor Igual Que David Este Hemos logrado Recuperar Todo lo que Pertenecía A otras A otras latitudes A otras Personalidades A otras cosas De la tierra Hoy No tenemos Nada Que envidiarle A nadie Debido A que Dios Nos ha venido Entregando Todo el Botín Que Satanás Se había Adueñado De él David Reconoció Que aquellos Que habían Trabajado Con él En el Trabajo Que se había Hecho Debía Compartir El botín Y no solamente Se inclinó A un solo sector Sino que Se inclinó A todos Si uno Hizo más El otro Hizo menos Para David Lo importante Era Compartir No solamente A unos Y a otros Sino que Algunos Intentaron Que se diera A unos Y a otros No Pero él Dijo Que no Y dijo Y los Que estaban En Betel En Ramón En Jair En Hebrón Y en todos Los lugares Donde David Había estado Con sus hombres La orden De David Era que A todos Había Que darles Partes Iguales Del botín Hoy El botín De la obra Luz del mundo Ha sido Compartido No solamente Aquí en Venezuela Por más De mil Quinientos Obreros Que le Trabajamos A Dios Sino Que se ha Extendido A los cinco Continentes Y prueba De que Dios Nos ha entregado El botín Es que En este mismo Instante Estamos llevando La palabra De Dios A los cinco Continentes Para que la gente Escuche La palabra De Dios Y este botín Sigue siendo Repartido Todavía hay Botín Para repartir Usted que quiere Usted que desea Usted que quiere Servirle a Dios Usted que quiere Venir Quiere incorporarse Venga Porque botín Hay todavía Mientras Cristo No haya venido Hay capacidad Para que usted Reciba Parte del botín Que Dios Tiene para todos Que Dios Nos bendiga Y que Dios Nos guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Voy a invitarle Que abra la Biblia En el libro de Hebreos Capítulo 13 Vamos a presentarles Ante todos ustedes La conclusión De este glorioso Matutino Se encuentra En el capítulo 13 Del libro de Hebreos El verso 7 Y el verso 8 Allí está La conclusión De todo Este programa De todo El matutino La predicación De la palabra Del Señor Va a estar Siendo dada Por el pastor Fundador De la obra Evangélica Luz del Mundo Nuestro hermano Jaime Vans Puerta Y la lectura La va a tener El pastor José Teófilo David Adelante pastor Léanos la palabra Del Señor Ok Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acordado de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Considera cual Haya sido El resultado De su conducta E imita su fe Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos Padre En el nombre En el nombre De Jesús Gracias por la lectura De tu palabra Te pido En este momento Señor Que usted Dios Se manifieste A través De nuestro hermano Jaime Vans Puerta Y traiga la palabra De sabiduría En esta preciosa hora Gracias Señor Amén Aquí hay una orden De vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Que os hablaron La palabra de Dios Acuérdate del pastor Que te predicó Con el cual Llegaste al camino Del Señor Cuando estabas Hundido en el fango Del pecado Cuando andabas En la oscuridad De las tinieblas De maldad Alguien vino A tu barrio Alguien te dio Un tratado Alguien te evangelizó Acordaos De vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Diga conmigo Considerar Considerar Que es lo que debemos Nosotros considerar Cual haya sido El resultado Cual haya sido El resultado De su conducta E imitar su fe Acordaos De vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Considerar Medita Cual fue el resultado De su conducta Fue un ministro De Dios Que vivía La palabra Un ministro De Dios Que vivía Lo que predicaba Considera Cual fue El resultado De la conducta De ese hombre De esa mujer Si fue un hombre Santo Que te predicó La palabra de Dios Como fue su principio Como fue su desarrollo Como fue su final La Biblia dice Que hay un final Dichoso Para el hombre De paz Considera Al íntegro Y mira Al justo Porque hay un final Dichoso Para el hombre De paz Yo siempre Elogio La conducta De mi padre Fue un santo Si alguien Me preguntara Quien fue tu padre Le digo Un siervo Del señor Dedicado Solamente A Dios Nunca le vi Con un cigarrillo En la mano Nunca le vi Con una botella De licor En la mano Nunca le oí Una mala palabra Nunca lo vi Peleando Con nadie Su vida Era una vida De santidad Aquí dice Que nosotros Debemos Acordarnos De nuestros Pastores Hay personas Amados hermanos Que pretenden Ser como el apóstol Pablo No A mi no me enseñó Nadie A mi me enseñó El señor Si te enseñó El señor Como te enseñó El señor Bueno vino Un hermano Predicando por allá Pero el hermano El hermano No me Yo la revelación Que tengo La recibí Del señor Tenga cuidado Que usted no sea Un arrogante Que usted quiere Aparentar Que usted Es su propio Maestro Que usted Es su propio Padre Normalmente Cuando hay un artista Famoso La gente Pregunta Quien fue Su maestro A que escuela Pertenece Ese escultor Ese pintor A que escuela Pertenece Generalmente La persona Cobra Valor Cuando viene De un gran maestro Pues nosotros Tenemos el mejor De los maestros El Espíritu Santo El cual Nos guía A toda Verdad No penséis En lo que vais A decir El Espíritu De vuestro Padre Que está En los cielos Pondrá La palabra Que los hombres No podrán Contradecir Cuando dice Acordaos De vuestros Pastores No debemos Olvidarnos Nunca Del pastor De los pastores Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Aquel Que nos dio Ejemplo En todo Él dijo Ejemplo En todo Os he dado Para que como Yo he hecho Vosotros También Hagáis Si tenemos Un pastor Aquí en la tierra Pero ese pastor Tiene otro pastor En Caramau Sobre él La Biblia dice Que sobre el alto Vigila otro Más alto Y otro más alto Está Sobre Él Nosotros estamos Hablando del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Tenemos un pastor Que nos dio el tratado Que nos abrió La palabra Nos doctrinó Nos bautizó Está muy bien Estamos agradecidos Gracias al Señor Por ese Padre espiritual Pero no nos olvidemos Nunca Del pastor De los pastores Aquel Que es el modelo Por excelencia Aquel Que debemos Nosotros Levantar Hasta el mismo Cielo Él dijo Si yo Fuere Levantado De la tierra A todos Atraeré A mí mismo Que no nos Levantemos Nosotros A nosotros Mimos Amados hermanos Yo 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 El apóstol Pablo Borró El yo De su ministerio Él dijo Vivo No Ya Yo Más vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo también En la fe De Jesucristo El hijo De Dios Hermano Que nos olvidemos Del yo Del yo Del ego Yo 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 Si hay algo bueno Me lo guarda a mí Y si sobra algo Me lo guarda para más después No Diga conmigo Acordaos De vuestros pastores De vuestros pastores Que os hablaron Que os hablaron La palabra de Dios La palabra de Dios Considerad Considerad Cuál Haya sido Cuál Haya sido El resultado El resultado De su conducta Cuál fue el resultado De la conducta De Jesús Amados hermanos Él vio El resultado De la aflicción De su alma Aunque fue coronado Con espina Aunque cargó la cruz Aunque le clavaron Las manos Le traspasaron el costado Coronado con espina Bañado con su propia sangre Murió Fue sepultado Pero resucitó Al tercer día Subió a los cielos Está sentado A la diestra del Padre Y ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Él viene a buscarnos Vale la Oh gloria a Dios Vale la pena Considerarlo a Él Y mirarlo a Él Amados hermanos Como nuestro modelo Por excelencia Diga conmigo Jesucristo es el mismo Jesucristo es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Y por todos los siglos Nos manda que debemos Imitar la fe De aquellos hombres De Dios Que hablaron La palabra Sin temor Que debemos Imitar su fe No retrocedieron Jamás se quejaron Cuando a nuestros hermanos Los quemaban En los circos romanos No maldecían No se quejaban Morían cantando Porque ellos Porque ellos sabían Que estaban abandonando Este mundo de pecado De maldad Y estaban entrando A la patria celestial Los echaban en medio De circos romanos Para que los leones Se los comieran Pero ellos No se quejaban Morían cantando Me parece escuchar Aquel circo Lleno de hermanos Allí en la arena Cantándole al Señor Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz Responderé Estaban quemándose Alumbraban La ciudad de Roma Con antorchas Humanas Quemaban A nuestros hermanos Pero ellos Morían cantando En medio De las llamas Se oía Una canción No había Un quejido Acuérdate De Pablo Y Silas En la cárcel De Filipo Bañados en sangre Aprisionados En el cepo Con las manos Atadas con cadena A la medianoche Con las espaldas Destrozadas Oraban Cantaban himnos A Dios Y todos los presos Los oían El Dios del cielo No se pudo aguantar El Dios del cielo Acudió En rescate De ellos Sacudió Los cimientos De las cárceles Se cayeron Las cadenas Y el carcelero Se postró Delante de ellos Diciendo Varones Que debo hacer Para ser salvo Creen en el Señor Jesucristo Así como nosotros Y serás salvo Tú y tu casa Diga conmigo Jesucristo Es el mismo Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Y por todos los siglos El mismo Cristo De hace dos mil años Aquel que enmudeció Y no abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Delante de sus Tranquiladores Él murió Perdonando Con los brazos Abiertos No dijo Padre Manda un rayo Y consúmelos A todos Y no Diga conmigo Perdona Los padres Perdona Los padres Porque no saben Lo que hacen Porque no saben Lo que hacen Permita Dios Amados hermanos Que en medio De la tristeza El problema El dolor Que nosotros En lugar de Estarnos Quejando Hay gente Que vive Pensando en Maduro Que si Maduro Para que hay Maduro Mire Que deje a Maduro Tranquilo Vamos a pensar En Jesucristo El Rey De Reyes El Señor De Señores Y recordemos Que Él Es el mismo Ayer Hoy Y por todos Los siglos Su mismo amor Su misma compasión Su misma misericordia Su mismo poder Él ha dicho Aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Que tronco De pastor Tenemos nosotros No hay otro Como Él Se los recomiendo Que Gloria a Dios 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 Dios nos bendiga A todos Amén En esta mañana A mí me ha correspondido El versículo 9 Que dice No os dejéis llevar De doctrinas diversas Y extrañas Porque buena cosa Es afirmar el corazón Con la gracia No con viandas Que nunca aprovecharon A los que se han ocupado De ella En esta mañana Estamos hablando Acerca de los deberes cristianos Bendito sea el nombre Del Señor Como debemos De afirmar nuestro corazón No como lo hacían Los antiguos Quemando alimentos Quemando Este Animales No Señor Hoy en día Lo podemos hacer Con la gracia La gracia Que es el amor La bondad La misericordia La Biblia dice En Juan capítulo 1 Versículo 17 Porque la ley De Moisés Fue dada Pero la gracia La gracia Y la verdad Vino por Jesucristo Bendito sea el nombre Del Señor Hoy en día Somos salvos Por la gracia De Jesús De Nazaret Tenemos que afirmar Nuestros corazones En la gracia En la verdad No nos vamos a dejar Llevar por falsa doctrina Esa falsa doctrina Extraña Que andan por el mundo Confundiendo a la gente No Nosotros estamos En la verdad Hemos creído En un Dios Que está vivo No está muerto No quedó en la tumba Ha resucitado Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Nuestro Dios Es muy grande Por lo tanto No nos debiemos Hermanos queridos No nos vamos a debiar Por cosas que a Dios No le agradan Bendito sea el nombre Del Señor Vamos a guardarnos En el Señor Y a creer En el que hemos creído Bendito y alabado Sea el nombre del Señor A ti amigo Te invitamos Para que tú Aceptes a Jesucristo Para que te convierta Para que te arrepienta Y busque la verdad En una iglesia Donde se predique El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Con Dios Todos lo tenemos Y sin Dios Nada somos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Buenos días A todos los oyentes Gloria al Señor Que puedan ver Gloria al Señor Aquí me corresponde Leer en el libro De Hebreos Capítulo 13 Versículo 10 Tenemos un altar Del cual no tiene Derecho de no De comer Los que sirven Al tabernáculo Amén Ciertamente aquí La palabra del Señor Nos está diciendo Que nosotros somos Altares del Espíritu Santo Nosotros somos Aquellos hombres y mujeres Que tenemos al Señor Porque somos Templo y morada Del Espíritu Santo Cuando Nos habla del altar Que nosotros somos Altales Nosotros somos Aquellos hombres Que debemos Demostrarle ese altar Que tenemos encendido En nuestros altales Gloria al Señor Adorando al Señor Alabando a Dios Con todo Así estemos en la tristeza Así estemos en la necesidad Así estemos pasando Por el desierto Así estemos pasando Por proceso fuerte El Señor El Señor nos dice Que debemos siempre Tener los altares Encendidos Amén Cuando nos dice No podemos comer Los que sirven En el tabernáculo Gloria al Señor Ciertamente El tabernáculo En el antiguo testamento Donde nos habla Moisés Iban al tabernáculo Gloria al Señor A rendirle Atributos al Señor Pero ahora El tabernáculo Somos nosotros mismos No debemos nosotros Arrastrar con el pecado Porque el Señor Nos hizo libres En la cruz del Calvario Cuando el murió Allí en la cruz del Calvario Por cada uno De los pecados Allí el Señor Estaba denominando Que nosotros Somos altares nuevos Amén Gloria al Señor Dios nos puede bendecir A todos Gloria a Dios 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 Dios les bendiga Amén Bueno a mi me tocó El versículo 11 Del libro de los obreros Capítulo 13 Dice así Porque los cuerpos De aquellos animales Cuya sangre A causa del pecado Es introducida En el santuario Por el sumo sacerdote Son quemados Fuera del campamento Gloria al Señor Bueno aquí vemos La palabra de Dios Cuando habla De el tabernáculo Mi hermana Hablaba del tabernáculo Y de que somos El altar del Señor Gloria al Señor Pero vemos aquí Que dice que Hay una palabra clave Que dice Que el cuerpo De aquellos animales Que se sacrificaba Cuya sangre Era ofrecida Allí en el tabernáculo Gloria al Señor Esta Este cuerpo De esos animales Era llevado fuera Para ser quemado Y también el Señor Tuvo que ser llevado fuera Para sufrir Y padecer por nosotros La palabra del Señor Nos habla de que Debemos padecer Por causa de Cristo La palabra de Dios Nos habla de que Debemos sufrir Gloria al Señor Pero hay mucha gente Que no está sufriendo Por causa del Señor Debemos nosotros Muchas veces Debemos nosotros Sufrir Por la causa del Señor Debemos nosotros Presentarnos Allí Delante de Dios Todos los días Gloria al Señor Y clamar por aquellos Que se han apartado Que se han descarriado Pero me llama mucho La atención Esta palabra Que dice aquí Que dice que El cuerpo Es llevado fuera Porque nosotros Debemos Muchas veces Con nuestro cuerpo Dejar morir El viejo hombre En nuestras vidas Tenemos que dejar morir Ese viejo hombre Tenemos que dejar morir Y llevar Esa carne Gloria al Señor Pecador A esos deseos Carnales Porque el que siembra Para la carne Cosechará corrupción Pero el que siembra Para el Espíritu Segará vida eterna Así que Lleva fuera Todo eso Que no le agrada A Dios Para que empieces A ver la gloria De Dios Para que empieces A sentir Sufre Padece Las consecuencias Y verás La gloria Del Señor En tu vida Dios le bendiga Que el Señor Quiero aprovechar Este micrófono Para saludar A todas las amas De casa Que están allí Escuchándonos A través De la emisora Y a través De la televisora Yo quiero Me toca a mí Compartir el versículo 12 Por lo cual También Jesús Para santificar Al pueblo Mediante su propia Sangre Padeció Fuera De la puerta Para nadie Es un secreto La historia Más triste De la humanidad Como lo es La vida De Cristo Lo que padeció Cristo Un padre Que se despojó De su hijo Para enviarlo A esta tierra Para que Fuésemos nosotros Redimidos Por la sangre De Cristo Para que tú Y yo Fuésemos salvos A través De su sangre Maravillosa Él padeció Aún desde Su nacimiento Fue perseguido Por aquellas Personas Pero hoy El Señor Jesucristo Dijo que nosotros Haríamos Cosas mayores Cosas mayores Que la que Él hizo Tú mujer Que estás en tu casa Levántate Tú que estás Esperando Tú que dices Que no puedes Que estás pasando Por un proceso Una prueba Tú hombre de Dios Que te has apartado Porque crees Que esa prueba Que estás pasando Es muy grande Pues Jesucristo Padeció más Él Él murió Por ti Y por mí Para que nosotros Fuésemos salvos Así que levántate Y cumple tu ministerio En el nombre De Jesús Amén Hemos oído la palabra Hemos hablado el evangelio De Jesucristo Ahora Manos a la obra Cuando mi padre Terminaba de predicar Él decía Manos a la obra No hay que ser Oídores Olvidadizos Hay que poner La fe Por obra Ya llegamos Al final Pero no podemos Irnos con la leña Sobre el burro Sin amarrar La carga Es necesario Amados hermanos Atarnos Al corazón De Cristo La Biblia dice Que todo lo que Atemos en la tierra Será atado En el cielo Queremos Ligarte Al cuerpo Del Señor El cuerpo Del Señor Somos nosotros Las manos La boca Los ojos Los pies Nosotros somos El cuerpo De Cristo Inclina tu cabeza Conmigo Todos Voy a entregar A todos Los que están Aquí en el cielito Los que están En el cielote Ni un mosquito Vamos a dejar Por fuera Ni una pezuña Todos Yo también Me entrego Con ustedes Inclina tu cabeza Aviéntese la mano Sobre el corazón Repite esta oración Conmigo Y fuerte Que nos oigan En el cielo No importa Quien está A tu lado Invítalos a ellos A poner la mano Reverentemente Sobre su corazón Este es el momento Supremo El momento Sublime Cuando estamos Rindiendo Nuestra adoración Al Padre Agarre ese corazón De piedra Y ahora Repita conmigo Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento He oído tu palabra He oído tu palabra Yo reconozco Yo reconozco Que Jesús Que Jesús Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo Yo Estaba perdido Estaba perdido Él Él Me ha encontrado Me ha encontrado Señor Jesús Señor Jesús La Biblia dice La Biblia dice Que tú estás tocando Tú estás tocando En la puerta En la puerta De los corazones De los corazones Tú quieres enterar Tú quieres enterar Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Lava todos mis pecados Y lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Me confieso pecados Me confieso pecados Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado Pero el Hijo de Dios El Hijo de Dios Jamás pecó Jamás pecó No hubo mentir en su boca No hubo mentir en su boca Él Él Murió Murió Por los pecados del mundo Por los pecados del mundo Señor Jesús Señor Jesús Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo Yo No quiero perderme No quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Donde el gusano nunca muere Donde el gusano nunca muere Y el fuego nunca se apagará Y el fuego nunca se apagará Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Salva mis amigos Salva mis amigos Salva mi familia Salva mi familia Yo Yo No quiero perderme No quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo En las calles de oro En las calles de oro Señor Jesús Señor Jesús Dame el gozo Dame el gozo De la salvación Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Dios mío Dios mío Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Yo te recibo Yo te recibo Como mi padre Como mi padre Para siempre Para siempre Y te doy gracias Y te doy gracias Por haberme escuchado Por haberme Por haberme salvado Por haberme salvado Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero No me avergüenzo No me avergüenzo Del evangelio Del evangelio Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree De todo el que cree Oh gloria a Dios Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Amén Amén Y amén No me avergüenzo